Hola, buenos días. Comenzamos a revisar el reporte del tiempo para próximas horas. Fría la mañana, pero hay buenas y mejores noticias. Queda fuera ya la posibilidad de lluvia durante las próximas horas. Sí, nos quedamos con este ambiente muy frío y neblina muy temprano, con cielo medio nublado, la temperatura parte de los 9 grados y la máxima alcanzará 20 hoy. Hay buenas noticias porque además ya ahora sí esperamos un cielo soleado y por la noche 11 grados, quizá para entonces todavía neblina, pero con cielo medio nublado y lo más importante es que ya estamos descartando los días con lluvia. Así que lo que resta de la semana, a pesar de que mañana entra otro frente frío, ya no estaremos con posibilidades de lluvia, al contrario, vienen días en los que se queda el cielo soleado, parcialmente soleado, mañana cambia la velocidad del viento como efectos de este frente frío, la temperatura marcará de 10 a 23 grados por mañana, el viernes 14 en la máxima. Hay una reducción importante en comparación a jueves y viernes por precisamente la entrada de este nuevo frente frío que se prevé para mañana. Sábado y domingo soleado, las temperaturas en aumento y hay mejores noticias para la siguiente semana. Quizá estemos comenzando con una tarde de lunes, el próximo con hasta 25 grados. Así que poco a poco viene la recuperación, la gran mejoría y eso va desde hoy. También para Monclova, llueva muy temprano, con cielo nublado, más tarde sale el sol y empieza a subir poco a poco la temperatura. Se estiman unos 21 con máxima para hoy. Durante mañana, con efectos de este nuevo sistema frontal, la temperatura mejora antes de que lleguen los efectos de este sistema frontal. Y serán temperaturas de 10 a 23 grados, pero les adelanto que conforme avanza el viernes por la tarde, el sábado, domingo y la siguiente semana, las temperaturas van a tener un aumento y con esto vamos a sentir un ambiente más agradable en el caso de Monclova. Para el resto del estado, todavía hoy complicada la situación para Ciudad Acuño, Piedras Negras, incluimos a Sabinas, un poquito de esto para la frontera, en donde las temperaturas son bajas y no incrementan demasiado, no alcanzan más de 16, 15 grados nublado hacia la región centro. Ya revisamos que todavía hoy cabe la oportunidad de algunas lluvias. Mientras que hacia el sur, esperamos el cielo soleado y ahí entra Parras, Arteaga, La Laguna, la capital, 10 grados, por ejemplo, ahí en La Laguna. Y no descartamos que esta tarde la temperatura máxima alcance los 27 grados. Así que son mejores noticias. Quédense con nosotros. Yo regreso con más información. Más adelante. Más adelante.